Bueno, realmente los cursos de verano, aunque los celebramos ahora en el mes de julio, han comenzado, es un trabajo que comienza hace muchos meses, antes de navidades ya, empezamos un poco a gestarlos. Y la verdad es que es un trabajo que se desarrolla de formas diferentes, por lo menos tenemos varias opciones. Por un lado tenemos propuestas que llegan directamente desde la sede central, desde Madrid, pues directores de cursos proponen temas de interés, cursos variados, nos envían como una especie de guión con posibles ponentes y demás. Y luego, por otro lado, también el centro, en función de encuestas que realiza, de intereses de los estudiantes, de propuestas que ponen en el buzón de sugerencias, etc. También a nuestra vez buscamos en la UNED, en sede central, porque la pauta es siempre esa, tienen que estar dirigidos por un profesor de la sede central. Planteamos o buscamos en la sede central, pues un especialista que pueda hacerse cargo de los temas. Entonces realmente lo recibimos por esa doble vía, o son una propuesta del centro a Madrid, o son propuestas que vienen directamente desde los distintos departamentos. Un poco la selección de los temas busca aspectos diferentes. Por un lado está, bueno, que sean sobre todo temas siempre de actualidad, buscamos que sean aquellos temas que centran un poco lo más actual posible. Este año tenemos cursos sobre la crisis, sobre temas como muy de moda en este momento, pero también siempre buscando, por supuesto, que sean como un apoyo a la formación de nuestros estudiantes, aunque están abiertos a todo el mundo y participan no solo estudiantes de la UNED, sino personas en general, lo que buscamos es también eso, que sean un poco un complemento formativo diferente, que se sale un poco de lo que es la docencia arreglada, digamos, de las asignaturas, y que aporte ese punto un poco más lúdico, pero siempre muy formativo y complementario a la formación general. Uno de los aspectos muy positivos sobre los cursos de verano es que, aparte de mejorar la formación de los asistentes, también son una propuesta interesante para aquellos estudiantes universitarios, ya que les aportan un crédito FTS, es decir, para los nuevos grados, dos créditos de libre configuración de lo que serían las titulaciones de los planes antiguos, o dos créditos del ministerio. A la hora de seleccionar los ponentes, realmente la mayor responsabilidad recae siempre en los directores de los cursos, que son los que hacen esa selección, aunque siempre todos procuran que, de alguna manera, el centro se involucre aportando propuestas de la zona. Siempre hay una combinación de ponentes externos, es decir, que vienen de Madrid o de muchos otros lugares, y también de la región, en este caso, ponentes de Galicia. La verdad es que este año, igual que en pasadas ocasiones, hay una gran variedad de ponentes. La mayor parte vienen del ámbito universitario, digamos. La verdad es que este año tenemos una gran mayoría de catedráticos de muchas universidades. En este sentido, nosotros no somos demasiado endogámicos. Hay muchos profesores y catedráticos de la UNED, pero quizás la mayoría son catedráticos o profesores de universidades, pues como la Universidad de La Laguna, la Universidad de Cádiz, la Pablo de Olavide, etcétera, etcétera. Me dejaré muchas de la Complutense, recuerdo alguno también, de la Universidad de Oviedo, bueno, de muchas universidades, y también de las gallegas, por supuesto, de la Universidad de Santiago de Compostela, y de la Universidad de Vigo también tenemos ponentes. Además de, no solo nos centramos en el campo universitario, también tenemos especialistas, profesionales, reputados y reconocidos, que colaboran o que participan en estos cursos. Recuerdo ahora, por ejemplo, el defensor del menor, aquí de Galicia, también un magistrado del Tribunal Superior de Galicia, entre otros. Lo que se procura es eso. Siempre son temas generales, abordados desde la generalidad, con personas destacadas que trabajan en esos campos, y a la vez buscando también la concreción de la zona, o de la provincia, o de la región, con aspectos concretos o problemáticas concretas de la zona, que aportan estos invitados, que generalmente buscamos más desde el centro. Gracias.